El disco de Kudai Aquí en Atómica, creo que ya... creo que incluso desde que se cambiaron a este edificio fue como ese primer año que los conocí y que empecé a hacer trabajos acá empezamos a hacer primero lo de Kudai que estábamos... se rearmó, digamos y estuvimos trabajando aquí ese disco de Kudai que al final quedó súper bien y casi lo rearmamos aquí toda la mezcla Eso fue lo primero que empezamos a... un poquito antes de lo de Kudai hicimos de hecho Frijoles aquí que fue como el primer disco que hicimos aquí en Atómica junto a Rodrigo y junto al equipo de acá y eso sí, lo grabamos, lo mezclamos, lo produjimos todo aquí Hicimos también el disco de Six Pack que lo hicimos paralelo junto a lo de Kudai y después hicimos... bueno, grabamos las maquetas de mi disco de hecho también las hicimos aquí ¡Uy, qué chortas cosas! Mi nuevo disco, que es mi primer disco como solista se llama Valiente con el cual hicimos la primera canción que también se llamaba Valiente que anduvo muy bien la verdad y ahora ya estamos empezando a trabajar el segundo single oficial hubo un segundo single que fue más para... como se llamaba, como viral como para la red, qué sé yo, que era Chicos y Chicas y ahora vamos por Bolero para una Virgen que es el tercer sencillo del disco pero es el segundo oficial que se va a trabajar en México y que vinimos de hecho a hacer el video Chile y vamos a hacer el retoque final, la corrección de color arriba con Dani Bueno, yo me fui a México hace tres años atrás ha sido muy rico, la verdad que he aprendido mucho de la música mexicana, del folclore mexicano me ha sido muy estimulante al momento de trabajar artísticamente en México por eso mismo, porque si están con los sentidos como más despiertos como que hay un acercamiento a las cosas alegres que me gusta mucho Bueno, siempre es rico trabajar acá en Atómica porque allá conozco a todos los chicos, conozco a Rodrigo, conozco a Iván, conozco a todos y hay un buen ambiente, yo creo que es un lugar donde, de hecho, a pesar de que es como un búnker gigante porque parece así un lugar donde se comparte mucho en equipo, que me llama mucho la atención comen muchas veces juntos y hay como buena energía y buen ambiente en general